Música Rawson festeja este miércoles sus 156 años de vida con un desfile cívico-militar en la avenida 25 de Mayo ya transcurrió el acto de la Capilla Berguin, lugar histórico de asentamiento de los Galeses, donde habló el intendente de la ciudad, Damián Viz, habló sobre el trabajo que hizo en su gestión y también obras para la ciudad a través del gobierno provincial y también el gobierno nacional. Pero con pasión, convicción, dedicación e imaginación supimos marcar un nuevo camino, fijando como estandarte el diálogo por sobre todas las cosas. Consideramos que no hace falta agraviar a nadie, porque la política es consenso, por ello apostamos a recuperar la confianza en la palabra empeñada. Una generación seria, madura, de transformadores políticos que pongan por delante el beneficio general de la comunidad, sin sectarismos. Para eso están abiertas las puertas de nuestra gestión, para crecer y hacer entre todos un futuro mejor. En los grandes países democráticos, los adversarios discuten en base a ideas integradoras y superadoras. A eso apuntamos constantemente. Cuando asumimos el compromiso de conducir los destinos de la ciudad capital, sostuvimos conscientes de que nos llevaría tiempo salir de la crisis en la que nos encontrábamos. Y lentamente fuimos capaces de sortear las adversidades uniendo fuerzas. Gracias. 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 Gracias.